¡Suscríbete al canal! 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 gotitas de Sarkany que se las quiero mostrar porque son de la temporada anterior. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente por ahí, miren lo que son de Juana Naloca. Son divinas las usé todo el invierno, tienen pielcita ¿se ve? ¿Sí ven? Tienen como pielcita. ¡Ay! ¡Estamos de zoom! Divinas Son hermosas estas gotitas. ¿Les explico? ¿Les muestro esto? Perfecto, estoy con una mini de jean ¿Se ve? No, digo de cuero ya ni me acuerdo lo que tengo puesto. Divina una remerita así, hombro caído muy canchera. Esta me la compré en Buenos Aires, me voy a poner a la loca Hermosa. Estoy maquillada con productos Vigil de Farmazur, San Martín y Moreno abierto todos los días las 24 horas 4.26.0.30 envíos a domicilio sin cargo. Me peina Darío Pofer. Darío, amor te mando un beso enorme felicitaciones. Consiguió los pisos para para el jardín maternal Burbujas. Así que el miércoles vamos a estar haciendo la entrega de los pisos que consiguió Darío en traigas Gallardo 431. Un beso a Juan Echarri, que es mi peinador, que me deja el pelo precioso, precioso, precioso Vayan a Juan a la loca, Buenos Aires 380 porque hay botas de la temporada anterior que están buenísimas y después tenés un montón de descuentos para los miércoles 25% de descuento con algunas tarjetas andá, que te cuentan todas las promos que te podés comprar unas botas increíbles, carteras, lo que sea está buena esta temporada. Muy bien Gracias por ver el video.